El financiamiento público que reciben los partidos políticos debe de revisarse para ajustarlo a la baja, coincidieron consejeros electorales, quienes adelantaron que sí es posible que Morena renuncie a sus prerrogativas tal como anunció Andrés Manuel López Obrador el fin de semana pasado. El presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, Benito Nací Fernández, comentó que este es un buen momento para revisar el modelo de financiamiento público a los partidos, que es uno de los temas que vienen tratándose en la agenda pública desde el año pasado. Lee también, Crimen organizado rompe récord, perpetró 11.000 ejecuciones en lo que va del 2018 debe revisarse, en mi opinión hay un amplio margen para la revisión de todo el sistema de finanzas de campaña y de partidos políticos para disminuir el costo público de los partidos políticos, ampliar las libertades de la ciudadanía para contribuir a causas públicas como lo son los partidos y campañas, siempre de una manera regulada y transparente. Nací Fernández, el cálculo del financiamiento público a partidos políticos es a partir de una fórmula descrita en el artículo 41 de la Constitución, donde se multiplica el padrón electoral por 65% de la UMA. Para 2019, dicha operación da como resultado 4.700 millones de pesos a repartir entre los partidos, sin importar cuántos son. Puede interesarte, multa a Morena no afecta triunfo de López Obrador, asegura INE por lo tanto, se requiere de una reforma constitucional para cambiar el monto, misma que no está contemplada en el programa de gobierno de la próxima administración ni de Morena, partido mayoritario en el Congreso. Lee más, Política Ebrard confirma respuesta favorable de Trump tras carta de AMLO Política Morena rechazará dinero del erario por ganar elecciones. ¡Gracias!